Bueno, de carnaval en carnaval, las dos. Así estamos, de carnaval en carnaval. Hoy nos tocó aquí en tránsito porque estamos ahora en 22. Así que bueno, vinimos de visitante esta vez. Bien, por ahí el tema de las reuniones en cuanto a lo organizativo, ¿no? Exactamente. Vinimos un poquito para ver cómo está el tema de la organización, para tratar de respetar horarios, todo ese tipo de cosas. Bien, ¿con cuántos integrantes estarían viniendo? Sí, estaremos viniendo con 24 bailarines y la batucada. ¿Y la sorpresa incluida? Sí, la sorpresa incluida. ¿Eh? ¿La sorpresa? Todo el lado está la sorpresa incluida. Siempre, sí. Bueno, digo, por ahí también la antesala, lo que se viene en el cierre, en Arroyito. Exactamente, el 24 en Arroyito. Bueno, más o menos les habíamos comentado, el cierre en Arroyito, 21 horas, ¿no, Gabi? 21 horas en el mismo lugar, en Bordí. Muy bien. Seguramente en estos días las vamos a estar visitando cuando ustedes están trabajando. Estamos menos mate, chucha de paso. Dale, dale. Un placer y agradecido. No, gracias a las dos. Dale, nos vemos. No, gracias. No, gracias. No, gracias.